O le vamos a poner especialmente a cada haitiano, o le vamos a poner todas sus ONG, le vamos a poner su comer el primero haitiano, me imagino que también en el CIUBEN van a contratar comer el primero para darle su vaina, el CENASA para darle su seguro. Es mi pregunta, y espero que el Presidente de la República responda a todo esto, porque lo están acusando a él de fusionar la isla. La acusación en todas las redes sociales lo maldicen a usted, señor Presidente, porque lo están acusando a usted de ser un fusionista. Lo están acusando al Presidente en todas las redes sociales. Hubo una visita, tenemos ahí el video, donde hubo una visita de unos senadores haitianos, donde eso no se le dio para afuera, para que nosotros viéramos que buscaban esos senadores y diputados haitianos en la República Dominicana. Eso no se dio información de eso. Entonces, lo están acusando a usted, Presidente, de fusionador, de que usted, por el caso de Odebrecht, Presidente, dio la isla para salvar su pellejo. Eso es lo que anda en las redes sociales, Presidente. Se lo estoy diciendo yo para que usted lo escuche. A mí no me importa, porque yo sé que cuando usted está en el poder, nadie escucha a nadie. Eso es una babosa. Dirán 20 mil cosas. Pero lo que dicen de usted, Presidente Danilo, y se lo estoy diciendo de todo corazón, porque le tengo aprecio tanto a usted y a su familia, que usted le explique al país si es verdad. Tenemos un video ahí de los senadores que visitaron al Presidente Danilo, pero que no se le dio al país una respuesta. ¿Qué fueron a hacer esos senadores a donde el Presidente Danilo Medina? Que al país no se le dijo. Acuérdense a todos los funcionarios, al mismo Presidente de la República, que usted ahí está como administrador de las cosas públicas. De las cosas públicas. Usted no está ahí porque esa finca es suya. Usted es un administrador que nosotros, de tontos, hacemos fila para ir a votar y a vocear por aquí. ¿Qué es lo que voceamos aquí del Presidente? ¿Vos meldico ahí? ¿No nos ponemos de tontos útiles del Presidente de la República a vocearle? Entonces, hay que darle una respuesta. Digo yo, si ustedes quieren, a mí no me importa, pero yo sé que yo estoy haciendo mi parte, que a mí me toca en la sociedad y con este tema. ¿Qué es lo que ponemos al Presidente? Siga sentado. Vamos a ver, vamos a ver. Siga sentado. ¿Eh? En esa silla. Que usted da, Danilo. ¿Da dónde? ¿Da dónde? ¿Eh? La seguidilla. Entonces, nosotros la ponemos aquí a vocearle, pero hay que hablar de este tema. A usted lo tienen como un fusionador de la patria y usted tiene que aclararle esto al país. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué los haitianos andan por aquí como perros por su casa? Vamos a ver, vamos a escuchar este video, señores. Vamos a escucharlo. Aquí solamente hay que decir la verdad, porque aquí no hay nada oculto. Nada, absolutamente. No, mire, mire qué pasa. Nosotros tenemos que entregarle el documento a lo que se regularizaron. Y el documento está en proceso. Yo pienso que la próxima semana debemos comenzar a entregar documentos. Porque yo no quiero que se cometa el error de que una persona que se regularizó y porque no tenga el documento que nosotros le hayamos entregado, corre el riesgo también de irse del país de manera involuntaria. Fue como yo le dije a Pelofino. ¿Ustedes saben quién es Pelofino? ¿Ustedes saben qué es Pelofino? Montalvo, el genio del mal, que él no da la cara porque nosotros son dos bolteros, loco viejo. Ese es Maquiavelo detrás del trono. Y yo le dije una vez que nos vimos a Montalvo. Vamos a bajarle un poquito al tema de los haitianos, desaparecerte un poco. Y me escuchó, y por eso a mí no se eligió sin problema. ¿Usted vio aquel discurso que el presidente dio? ¡No! ¡A mi país no pueden meterle! ¡Mandarle líneas a un país soberano! Y todo el mundo aquí, como foca. ¡Cla, clau, clau! ¡Ay, el presidente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es un presidente dominicano! Todos hemos escuchado eso. Entonces, estamos viendo al presidente que se oculta, se reúne con senadores haitianos, pero la gente está a ojo visor con este tema. Esperemos mañana que nos vengamos, y que usted va a ver, y la línea fronteriza, y un mapa, y una vaina. Entonces, ponemos... ¡Ay, a mi amigo Bocio! ¿Tú conoces a Bocio? ¡Ay, Bocio es un hombre bueno! Pero ni que le dan un parrocario, porque Bocio estaba utilizando su vehículo, señores. Entonces, pero el presidente cómodamente le mandó a hacer de mil millones de dólares del impuesto tuyo y de los míos, para que Bocio lo pase con tranquilidad. No, y no se esfuerce, ahora va a tener un equipo, ahora él es el jefe, porque antes era un jefecito, ¿no era? Antes era Ramón de la Rosa, el sitio tuyo Ramón de la Rosa. El sitio tuyo, él es el jefe completo, de la dotación completa, del consulado haitiano. Ahora que se va a hacer el cuarto. Me escriba por aquí una gente, diciéndome, dijo de todo del ministro de las Fuerzas Armadas, yo no voy a repetir lo que él me contó, pero me está escribiendo aquí, yo se lo pasaré a él para que él sepa, como la gente está pensando, de que hay un grupo, señores, de militares que se están haciendo ricos, pero normal, señores, ricos sin problemas, vehículo nuevo, casa nueva y toda la vaina nueva, haciéndose ricos. Hay un rumor, señores, de que hay una cancelación y puesta en retiro de muchísimas personas, tanto en las Fuerzas Armadas, eso se hizo anteriormente, pero parece que es en la policía, pues yo le pregunté en la policía. Pero vamos a ver, señores, mañana con este tema, qué va a decir el presidente sobre nuestra frontera. Si la gente en las redes sociales le va a comenzar a decir, porque la gente mañana va a estar atenta, y las redes sociales, el presidente de la República, no vale una guayaba podrida, señores, no vale una guayaba podrida con el tema haitiano, no vale, y con el tema de la corrupción, no vale una guayaba, podría ser, lo estoy diciendo, para que escuchen, si quieren escuchar, porque tú sabes que la gente cuando está en la oposición no se acuerda de nada ni de nadie. Joaquín de los Minas me dice, una alta traición a la patria, esos haitianos, en contubernio, con Danilo y el gobierno. Ahí está la gente, señores, escribiendo, eso es verdad, los militares tienen su propio peje en Dajabón, si sabe el procurador a tal, no le quitará por el compromiso, que es muy serio y comprometido con Yan Alay, no voy a Yan, miren señores, Yan Alay, el pobre, imagínense, que usted cree, si a mí me dan el cargo de Yan Alay, usted cree que yo voy a hacer, no, todo lo del presidente tengo que hacerme la loca y la pendeja, ¿quién fue que me puso? ¿para qué fue que me pusieron? fue para eso, lo penoso de esto que Yan Alay va, que tiene futuro político, tenía futuro político, ¿eso se jodió? No, él tiene un buen pensamiento, ¿cómo es? Ni regidor, ay hombre, pero mira cómo se limpió Domingue Brito, que va a pedir a presidente, ahorita lo ponen por otro cargo y ahorita como dice la gente, ay Domingue Brito, ay Yan Alay, porque así es este país, señores, así es este país, que definitivamente Balaguer tenía razón cuando conoce la mentalidad del dominicano. Medio de comunicación de Santo Domingo Este se sienten idolados por el alcalde Alfredo Martín, imagínate mi hijo, ahí mandaron, pero a la gente le gusta todo, se va a ir en sintonía contigo Santo Domingo Este, Ariel Lara, gracias Ariel por estar en sintonía con nosotros. Tora, pero algo más allá de los de Yan Alay y Danilo, ay yo no sé señor, ay señor, no me están en problemas, que usted sabe que me meten en problemas, señores, uno sabe muchísimas cosas, sí, 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 porque la gente no me tira vaina para que yo la vocee, pero todo el mundo sale huyendo, así es, así es señores, así que esperamos mañana que este discurso del presidente que será retransmitido por 430 medios, ¿está Teleradio América en esos medios, en el discurso del presidente? Yo espero que sí, que esté Teleradio América, para retransmitir, señores, ya usted sabe, mañana en vivo, a las 10 y 30, comienza el Tedeum, el Tedeum va de último, ya usted sabe, comienzan a llegar todos los lambones y toda la vaina, yo espero que no inviten al Pachá, porque cuando el Pachá tengo un, ay señor, ustedes no vieron ayer el disco, ay el carnaval, señores, eso da pena y vergüenza, los periodistas matándose por el micrófono, tú no viste, la gente no viste el carnaval de él, tienen que organizar eso, David Collado, y poner las personas que todo el mundo, entonces, el Pachá, y se veía la otra muchacha, la de ese y en, jalándole el micrófono al Pachá, después vemos al otro, a Correa, jalándole el micrófono, pero eso no tiene madre, señores, porque todos quieren hablar, de medio cadí, hay una, un, otro día van a pasar porque el agua no dejó que, que se hiciera el carnaval y se pasó para otro día, no fue Collado, si dijo de aquel lado, no, no, aquí, aquí se hizo, fue Collado, que Collado invitó a gente que lo que están en noticias, David Collado invitó a personas que están en noticias, que no son personas que están, entonces se están matando, porque el Pachá, señores, eso pasa que no vamos a ver el Pachá, que una quiere, quitarle el micrófono a la otra, para poder apagar, vamos a ver, señores, la promoción de la rendición de cuentas, porque todos tenemos que estar atentos por este tema, si será verdad que el presidente de la República, David Medina, ya mañana tirará el decreto de fusionar la isla, vamos a ver, señores, escuchen. Este 27 de febrero hablará el presidente Danilo Medina al país, Teleradio América estará llevando paso a paso las incidencias de este hecho noticioso, rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, 27 de febrero, por Teleradio América, líder en comentarios. Bueno, ya ustedes, señores, que mañana estaremos retransmitiendo el discurso del presidente de la República y todos atentos a los temas, ya usted sabe que viene con esos discursos de barricada, yo espero que ahí esté el decreto de la tora, porque cuando el presidente, señores, estaba allí, a dos casas de aquí, está la oficina de Danilo, de Cacarao, que yo fui y encontré, ¿te sabe a quién? A que yo encontré ahí, a Marix Hernández, que no había nadie, ¿no? Danilo estaba ahí de Cacarao, de Guañingao, de Guañingao, estaba Danilo, y yo presidé, Danilo, mire que me hicieron esto, el otro, mire Tora, mi nombre no estaba tan sonor, mire Claudia, en mi gobierno no va a pasar nada, si las injusticias en mi gobierno no, pero yo no puedo hacer nada, porque este no es mi gobierno, me dijo Danilo a mí, y me lo dijo en presencia de la doctora Mara Ramírez de Albaje, después volví otro día, porque yo quería ser la defensora del pueblo, y como Danilo tenía el control de todos los diputados, me dijo, Tora, mire Claudia, mire mi teléfono aquí, yo tengo el teléfono directo, Danilo, mándeme un mini mensaje, porque en ese tiempo el WhatsApp no existía, mándeme un mini mensaje diciéndome que usted se reunió con Camacho, ay, cuando la primera que Camacho me psiquitrillo fue a mí, mi hijo, si te mandaron a Camacho era para que te dieran por abajo, entonces, yo lo que espero, que en ese momento, que usted estaba tan descarado, presidente, y después nos vimos yo y el presidente, nos vimos en una funeraria, y yo, presidente, pero usted me dijo que en aquel entonces usted no podía hacer nada, presidente, pero ya usted, presidente, ah, pues caí atrás, linda, me dijo, que me caiga atrás, y cómo yo no voy a caer atrás, usted, presidente, para yo emburujarme con esa maldita seguridad, para emburujarme con ellos, entonces yo no me he caído atrás, el presidente, pero yo espero que mañana nos dé una respuesta, nosotros estamos esperando una respuesta sobre ese tema, que la gente va a estar, y si usted, presidente, no lo tiene ahí, debarate esa vaina y haga un discurso nuevo, presidente, porque a usted lo tienen como un funcionador, y cada vez que yo subo algo a las redes sociales suyas, lo acaban, le vocean todas las intromperias posibles al presidente Danilo, entonces no es justo que usted lo maltraten tanto por las redes, ¿qué usted cree? No es justo eso.